Hoy es viernes 25 de febrero y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Algunos residentes de la urbanización Villa Taxi se quejan porque este grupo de personas invadieron este lugar que está ubicado a un sector de esta urbanización, manifestando que no tienen donde vivir y que por eso están asentados en este sitio. Hoy nos levantamos con esta noticia de que en el área de sesión que corresponde a la urbanización Villa Taxi y Tobias Daza a la orilla de la sequía Las Mercedes, todo ser humano debe tener su dignidad y tener un techo para habitar. Pero esta área de sesión no es la que corresponde para ser habitada por este tipo de personas y por ninguna de las personas porque primero que hay una sequía aledaña en la cual esa sequía se desborda y también es que esta área de sesión es una área ubicada para ser un parque lineal. Aquí vamos a construir la vivienda, aquí vamos, Dios nos las va a dar aquí. Aquí vamos a dormir, vamos a dormir, pasamos, no hemos desayunado, no hemos almorzado, pero vamos a estar aquí, a lo que Dios quiera. No sé por qué estarán en contra de uno, porque más bien le sirve a la comunidad, ¿por qué? Anoche había una pareja de hombres teniendo sexo, entonces para cosas malas que se prestan estas cosas. Atención porque en horas de la madrugada de hoy el tramo que una Pailitas con Pelaya fue blanco de un atentado terrorista por parte de la guerrilla del ELN. Hasta el lugar hizo presencia un grupo antiexplosivo del Ejército Nacional para descartar otro objeto similar y garantizar la seguridad de los transeúntes de esta vía. En otro hecho, en la base militar de San Isidro de Pailitas, el Ejército frustró otra acción similar, ya que el GAO, perteneciente a este mismo grupo delictivo, pretendía mediante explosivos tipo tatuco afectar esta guarnición, que por fortuna solo dejó pérdidas materiales. Indignado se mostró el acordonero Rolando Ochoa, luego de conocer la condena de 32 meses de prisión contra Armando Quintero Ponce, el conductor del vehículo accidentado en el que falleció el artista vallenato Martín Elías, el pasado 14 de abril de 2017. Así escribió en su cuenta oficial de Twitter. En fin, siempre estaré en desacuerdo con la injusticia. No bastó haber perdido una vida de un gran ser humano, sino que en su afán de buscar un culpable, lo hacen sin importarle un pepino o nada. País hermoso en el que Dios me permite vivir, pero en realidad cada día me asombro más de la crueldad del corazón de muchos de nuestra justicia. Mi pregunta es, ¿están satisfechos? ¿Creen que con esta condena arreglan las cosas? El procesado deberá pagar una condena por homicidio culposo, ya que la defensa de la víctima, la desesposa del cantante Martín Elías, Dayana Jaimes, demostrará que violó las normas de tránsito por exceso de velocidad. Luchar por los derechos humanos desde el Congreso de la República es una de las propuestas de D'Angela Maestre, candidata al Senado. No solamente de los colombianos, sino también de las minorías, de todas esas personas que han estado excluidas del desarrollo. Hablo de los discapacitados, el adulto mayor, los afrodescendientes, las etnias, los indígenas, las mujeres y los jóvenes. Yo considero que a pesar de que las mujeres somos mayoría, en Colombia y en todos los territorios estamos considerados como una minoría, porque no tenemos participación en estos espacios. CNC Noticias se desplazó hasta el corregimiento de las raíces para escuchar de cerca las problemáticas de una población que ha sido en muchas ocasiones golpeada por la violencia. Hay familias que todavía no se han repuesto, no se han recuperado de los hechos que vivieron, inclusive muchos hicimos retorno, otros no. Una comunidad que agradece la presencia del Ejército Nacional que encabeza del mayor Edgar Jiménez, no solo brindan seguridad, sino que realizan proyectos sociales. Realizamos obras de desarrollo comunitario, como fue la escuela, las raíces que la transformamos, la embellecimos con nuestra comunidad. Hoy a las 6 de la tarde se realizará un encuentro de jóvenes quienes escucharán atentamente las propuestas de la candidata a la Cámara de Representantes, Nerina Cerchiaro Morón. El evento se llevará a cabo en la Carrera 14 con Calle 10 del barrio San Joaquín, en Valledupar. El periodista Santiago Marmolejo fue uno de los 13 comunicadores que recibió un reconocimiento por su significativa labor al Festival de la Leyenda Vallenata, pero también a las raíces del vallenato tradicional. Hoy en Valiente CNC les mostraremos la historia de Johan Sebastián Roya García, un niño nadador que con tan solo 12 años se coronó como líder en el Campeonato Intercontinental de Aguas Abiertas que se realizó en Cartagena. Pues me siento muy feliz, pues porque era mi primera experiencia en Aguas Abiertas y mis metas para este año es como tal conseguir el cupo al mundial y más adelante ir a unos Juegos Olímpicos. Televidentes, hoy la sorpresa musical va por cuenta de esta espectacular mujer, ella es Tina Hanna, una artista urbana nacida aquí en Valledupar. Ya empecé a sacar mi música, me he ido preparando, estuve en New York, grabé mi primer sencillo Yo Soy Así en el Times Square de New York que muestra lo que es la calle realmente y bueno ahorita estamos aquí promocionando El Sencillo, espero que les guste, es Guaracha. Si yo soy así, así decidí vivir